Momentos históricos El Andén Deportivo De Estudiantes De La Plata De cabeza sobre el final Del partido Carlos Gustavo Bocio Racing 1 Estudiantes 1 12 de mayo de 1996 Jugaba en el cilindro de Villaneda Racing recibía estudiantes Aquel estudiante del Profe Córdoba El conjunto académico dirigido por Miguel Brindisi Ganaba la Academia 1 a 0 En el primer tiempo con gol del Lagarto Fleita Estudiante buscaba el empate Necesitaba sumar porque ambos Eran animadores del torneo Si bien el primero era Vélez Que fue campeón del equipo de Waldo Piazza El segundo, Gimnasia Tanto la Academia como Estudiantes estaban expectantes En el torneo Como decíamos, ganaba la Academia 1 a 0 Con aquel gol del Lagarto Fleita El pincha con muchos juveniles Que ya tenían varios partidos en primera Que hacía dos años habían conseguido el ascenso De la mano de Miguel Russo Ya con la dirección técnica del Profe Córdoba Iban por el empate Terminaba el partido Se moría el encuentro En el cilindro mágico Centro de Marcelo Coseiro Y el que entra en el medio del área Con un gran frentazo Que impone sobre el bajo El travesaño de Nacho González Es Chiquito Bocio El cordobés, el arquero El día de arquero fue para la gente de Estudiantes Porque Chiquito Bocio Marcaba el 1 a 0 Perdón, el 1 a 1 Que le daba el empate a Estudiantes En Avellaneda De esa manera el conjunto León Se traía un punto de Avellaneda Y seguía expectantes de un torneo Aqueles estudiantes Con muchos juveniles Pero con ya basta experiencia en primera edición Como Carlos Gocio en el arco El ruso Pratola El vasco Gonzábal El paraguayo Ricardo Roja Que jugaba en la selección El rulo París Alfredo Cassini Que había sido expulsado en el partido Y arriba El Potro Fúriga Con un tal Martín Palermo Pero la nota se la llevó El Chiquito Carlos Gustavo Bocio Con aquel frentazo Que venció A Nacho González Para igualar el encuentro En Avellaneda El 12 de mayo de 1996 Empataron Racing Estudiantes 1 a 1 Pero Carlos Gustavo Bocio Fue el héroe de la noche Momentos históricos El Andén Deportivo